Muy buenas Pedro Pablo ¿Me veis? Sí, te oímos y ahora te vemos también Yo también nos veo bien ¿Qué tal? Al principio no se te oía nada Hemos estado un ratito ahí Esperando a... Un problema técnico No sabemos muy bien Si ha sido un problema técnico O que Jorge ha dicho, bueno, este va a entrar y va a dar la chapa Eso ya se lo cortamos a la gente ¿Sabes? Y bueno, lo subtitulamos Con un poco de razón lleva Pero bueno Pues bueno Aquí Os presentamos A Pedro Pablo Camero Que bueno, es difícil situarlo Porque forma parte de Colonial Es la persona que lleva las marcas privadas De Colonial Lleva Fratello Lleva Casa Turren Lleva Sobremesa Bueno Varias marcas Pero aparte Colonial tiene una marca Que ahora nos explicarán Porque Ahora nos va a poner ahí Jorge Porque está aquí Pedro Que es una marca Privada Que ha llegado aquí Para 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 ganar terreno O sea Ahora mismo se lo encuentra en España Pero es un Sex symbol del mercado español Sobre todo Este último año Y bueno Y se ha llevado Ahora a ver si sale la ficha Pero yo no lo Ahora ya le ha salido Este Y ahora nos explicará un poquito más Pedro Pablo Este Lote reservados Número 7 Gordito Que se lleva Un serie bronce De tabacos puros Muy bien Pues nada Lo primero Muchísimas gracias A tabacos A tabacos Y puros Por Por este premio Por esta Mención O como lo queréis llamar De De vuestra revista Que para mí Es una ilusión Enorme Lotes reservados Bueno Os explico un poquito Darío Darío es una Como tú has dicho Una liga privada Una serie privada Que 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 Empezó Hace Varios Años Con 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 Una Una serie Se llamaba Sonetos Y tal Y Bueno Se paralizó un poco Por el tema del Nombre Darío Pero Luego Se volvió a retomar Hace Tres Años Con 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 La salida De De La serie 1916 A raíz De eso Hemos sacado Otras Cuatro Líneas Más Que Que Son El Tabaquito El Tabaquito Guay Como le llama Nuestro amigo Javier Blanco Que Ya se va a quedar Con ese nombre Porque Ya me lo Dicen Muchísima gente Luego Salió Lotes Reservados Que Lotes Reservados Es El Que Vamos Ahora A hablar Un poquillo De él Y Luego A raíz De O sea Después De Tesoro Del Mundo Es Una Son Una Series Limitadas Que Vamos A sacar Porque Joya Nicaragua Tiene Una Bodega Muy Importante En Su Fábrica Y De Los Puros Que Tiene Guardados Para Reservas Para Ligas Unas Ligas Privadas Estar Encontramos Ese Puro Que Nos Gustó Muchísimo Con Una Maduración De Cinco Años En Rama En Hoja Más Cuatro Años En Bodega Hecho El Puro Y sacamos El Tesoro Del Mundo Jalapet Jalapet Perdona Me he quedado Y luego Hemos sacado El Cuatro Valles Que es el Último Puro Que El Cuatro Valles Que es el Último Puro Que hemos Sacado De La Serie La Verdad Es que Lo Que tú Dices El Último Año Hemos Tenido Hay Una Serie A pesar Del COVID Pero Hemos Tenido Mucha Aceptación Sobre Todo Con Lotes Reservados Que es Un puro Económico De la Gama Económica Pero Que Tiene Mucho Mucho Contenido A La Fumada Y bueno Lotes Reservados Es un puro 100% Nicaragüense Con Capa Criollo Con Capa Criollo Nica Con Capa O sea Capote Luego De Jalapa Volado Jalapa Y luego Lleva En tripa Lleva Estelid Jalapa Y Condega Es un Tabaco 100% Nicaragüense Pero Que Llena Bastante El Petit Gordito Y Robusto Son Dos Puros Que Ha Tenido Mucha Aceptación Y Luego Tenemos Un Toro También Y Hemos 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 sacado Que hemos reforzado un poquito la tripa Hemos reforzado la liga un poquito Porque hemos sacado un 7x52 que le llamamos por el tamaño, le llamamos perdigón Es nada Es 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 una Es una Chustilla Es para Cuando puedes salir a hacer el El cigarrito a la puerta del trabajo Pues ahí el perdigón Y bueno Ya te digo que Que la verdad es que nos ha dado muchas alegrías este año Elote Resalados Y esperemos que Que nos siga dando En marzo queremos aumentar la familia Con formatos Que nos están demandando Que nos están demandando los Están Y parece que se ha caído la conexión Con Pedro Sí Sí, sí A ver si pudiera volver A ver porque yo Yo sé que estoy ahí Ahí está Ahí está Lleva muchos años en el mercado O sea En el mercado español Con joya de Nicaragua Guarros, Salones, TLT Drew Stay Y bueno Pues hicimos la división De las ligas privadas Y ahí Pues entré Entre yo Y bueno Ahí me voy haciendo un huequecito Como podemos Y lo que intentamos Siempre con Con el respaldo de joya de Nicaragua Es de De buscar Siempre El mejor producto En relación Calidad Precio Para el Para el público Para el fumador español Quiero decir Lo trabajamos mucho En conjunto Con la fábrica Y siempre Intentamos buscar ligas Ligas que Que puedan gustar Y nos tiramos Mucho tiempo Para Nosotros no somos los que hacemos las ligas Pero nos dan ligas Para Para probar Y tal Y a base de De muchas pruebas Pues Ahora con cuatro valles Por ejemplo Que está teniendo más De aceptación Quiero decir Viene un trabajo Muy grande Detrás Basándonos En una fábrica La más antigua De joya de Nicaragua Muy buenas ligas Las de Darío De verdad La gente que los pueda probar Yo creo que Con el tiempo Es una marca Destinada A pasar fronteras Porque realmente El tabaco Que está generando Es muy bueno Y eso va a tener remanda Seguro Y el otro reservado Es número siete Que es el que hoy Premiamos En concreto Yo cuando Uno de los De los ítems Que más se rellenó Cuando hacíamos Las valoraciones Era Que hace De sencillez De sencillez Virtud Es un tabaco Muy sencillo Que no No hay un fuego Artificial de por medio Pero que Todo funciona muy bien Entonces Eso En un tabaco Para lo que ha de ser Que es para estar relajado Para hacer una barbaco Para estar en la playa Con los amigos Es un tabaco Diez Yo creo que es un puro De diario Muy bueno Quiero decirte Claro que Puro de diario Es un puro de diario Que tiene mucha aceptación Porque Es lo que tú dices No tiene muchas florituras Es un puro muy fácil De fumar Tiene Fortaleza media Y es muy cremoso Quiero decirte Dentro de De que no tiene unas Unas cualidades Impresionantes Pero es un puro dulzón Y cremoso Durante toda la fumada Y la verdad es que Yo en todas las fumadas Que he hecho Antes de empezar el COVID En directo Y nos hemos fumado Ese puro He tenido Muy buenas Muy buenas críticas En directo Porque Porque es un puro Lo que tú dices Muy fácil Y muy agradable De fumar Muy agradable Pues Pues ya sabéis Apuntad Todos los que no lo habéis probado Darío Y todos los que lo tengáis Lejos de su frontera Ya encontraremos La vía de agua Porque siempre hay vías de agua En todo casco Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí Después nos vamos a ver Con Ernest Después nos vamos a ver Con Juan Ignacio Con Steve O sea que hoy Va a haber ahí Mucha chicha Hay mucha chicha Exactamente Tenéis una tarde Una tarde muy Muy movidita Muy movidita Y nada Volver a daros las gracias De verdad Y Jorge Que para mí Es un honor Y una satisfacción enorme El que Me hayáis mencionado En estos premios ¿Vale? El honor es nuestro A ti Que nos levanten Las restricciones Y podamos celebrar Exactamente Contigo tengo una En Gérida Que en cuanto podamos Tenemos que Escaparnos a hacer Allí una fumada Pues nada Pues vamos cerrando Que ya tenemos ahí En la lista Que yo creo que lo vas a conocer Pero bueno Pues nada Un fuerte abrazo Un saludo Pedro Pedro Pablo Y nos vemos Gracias por ver el video